¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Este... men, men, el evento lo metieron esta vez muy nerfeado, eh. O sea, está muy fácil, pa. Yo hoy jugando, men, ya me falta... Llevo dos tercios casi, casi, pa. Mira, dos mil puntos y ya voy a estar en veinte mil... Bueno, mil puntos, mil cien, bueno, mil sesenta y tres, pa. Y ya voy a estar en veinte mil puntos, pa. Se farmea muy fácil, men. En una partida te puedes estar aventando... En una partida en mapa grande, güey. Te avientas casi diez mil, eh. No, 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 me mamé, me mamé. Creo que cinco. Bueno, no me acuerdo, pa. El chiste es que nerfeé muy... digo, farmeé muy rápido esta cosa. Sin necesidad de... Se puede hacer... Mira. Creo que lo hicieron así a propósito, pa. Porque de la forma en la que lo hicieron, men, puedes... ¡Ay, perro, bien! Puedes, este... ¡Qué buena bola! Puede... Mira, dice, un punto por cada diez de daño infligido con un dimensional. Puedes volver a hacerlo de la trampita, men, pero... Puedes también hacerlo de la forma normal y no te va a costar trabajo, eh. No te va a costar trabajo con... ¡Ojo! Diablo nivel siete, güey. Diablo nivel siete. Inga, justo cuando tenemos que usar este... Ah, no es nivel seis. No fui a la escuela. Este... ¡Ojo, rápido! Ay, no. Yo no quiero mapa grande, güey. No tengo tiempo. Ahorita vengo, banda. Perfecto, banda. Vamos a intentar ver cuántos puntos puedo conseguir en una partida intentando jugar puro dimensional. ¿Que juegue puro dimensional al final? No creo, pero... Eh... Casi puro. Empiezo con una jugada mítica para que jamás nadie nunca ha visto. Maravillosa. Juega... Este... El zorro en medio. Yo les digo que tienen que hacer algo para que esto ya no suceda, men. Encontrar alguna forma, men, de que el zorro ya no se pueda poner en medio siempre. O de que hayamos opciones... Y el vato va a hacer la poderosísima jugada de poner al zorro y luego poner a un gato enfrente o algo así. Ajá. Ahí está. Ahí está tu chingadera. Ajá. Ah, caray. ¿Por qué no lo puso...? El agente normal lo habría puesto aquí, banda. Pero mi rival claramente no es una persona normal. De hecho, yo diría que está medio pendeje... Eh... Digo, digo... Yo diría que... Me quedo con la de arriba, papu. Así, mira. Así. Perfecto. Y me quedo con la de arriba, mi amor. Porque no me la puedes quitar de hecho, pa. Genial. No me la puede quitar, güey. Qué belleza. Ok, este pendeje, men... Mmm... No puede... Ay, qué ganas, güey. Qué ganas de poner una arañita para envenenarlo y con eso ya se muera. Sí, porque si no vas a... Qué buen fobie es esa cosa, eh. Qué buen fobie es esa pinche piedra. Pero de hecho... Es que es un buen fobie, ¿eh? Pero al mismo tiempo es un fobie que no puede atacar, ¿sabes? Entonces, ¿me podría convenir de tenerlo vivo? No mucho, porque me va a estar robando casillas Pero me podría llegar a convenir tenerlo vivo, ¿eh? Para eso de... ¡Ojo! ¡Me la pelas, perro! ¡Ay, güey! ¿Por qué? ¿Qué nivel eres, pa? ¡14! ¡Ah, con razao! ¡Banda, nunca voy a volver a ser top, eh! Encontrándome, güey, es nivel 14 Ok Oye, pero literalmente el zorro ahí me lo puedo chingar de dos guamazos, güey Y es zorro por zorro y yo me quedo con casilla La afirmo, la afirmo muchísimo, pa O sea, zorro con zorro, pero yo me quedo con la casilla Me quiere rushear el güey, banda Me quiere rushear ¿Ya vieron sus puercas intenciones de perro? Me quiere rushear el güey A ver, güey Duérmase Duérmase, pendejo Los dos perdemos zorro, pero adivina quién se quedó con esa casilla Jejeje Fui yo Por si no te habías dado cuenta Jejeje Fui yo A ver, ese güey no tiene vida Entonces, obviamente se va a querer quedar con la casilla de arriba, pa Así que yo obviamente voy a poner a mi batula Pinche batula inútil, güey No va a llegar ¿Qué más tengo de 3 pesos que sea dimensional, mi perro? Nada Maravillosa jugada Bueno, tengo el puerco este, men, pero al chile Basura Para los que no son metálicos, pa Entonces voy a llevar a mi batula, men Fui Espérate, pendejo Pues ponlo No se puso por alguna extraña razón, pa Me están hackeando Me está hackeando el rival Ponemos esto aquí, pa Y esto aquí Y no me lo voy a poder dormir Luego podría poner un Juan Cañones, pa Aunque eso se me hace muy XD Es que sí, pa Yo no quiero poner Juan Cañones Porque eso Pero si no me va a rushar el güey, ¿sabes? Está muy padre que si me funo a este, pa No como daño, ¿sabes? Eso está muy chingón Va a agarrar la casilla de arriba, obviamente, pa ¿Cuánto daño hace este, pendeje, men? 532, vete a la B Es nivel 12 Nunca había visto a este güey en nivel 12, eh 500 Ah, no Esa es su vida 279 Ok, ok, ok Está normal, está normal 500 de siempre Ahorita vengo, banda Creo que ya se le... Ojo Maravillosa jugada No me lo esperaba Oh my god No creo haberles dicho ¿Va a pasar eso? No, para nada Ok, el vato ya empezó a jugar Los que no son este... Ajá Porque el güey me quiere ganar, básicamente Puerco Yo creo que voy a jugar a Juan Cañones, güey Es que me parece Que si no, pues La cosa pinta feo, eh O sea, pinta que me rushean Sí, voy a tener que jugar a Juan Cañones, güey Es que esa pinche piedra está muy OP Ok O podría quedarme con esta, sí, ¿no? No, 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 no No vamos a poner esta cosa, pa Así Luego Juan Cañones Bueno, pues ya va uno que no es este... De esos, men A ver, así Perfecto Pichipiedra rota Ahí está Perfecto Ahora la puedo llegar a perder Sí, porque puede poner... Es que con dos pesos no puedo invocar Alguien que sea... Ay, sí puedo Mira esta cosa O esta cosa El Eternal Knight Sí se puede, güey Ya facturo, güey No me puede funar a Batula, o sí Voy a ahorrar, banda Voy a ahorrar Prefiero ahorrar Prefiero ahorrar Para invocar un dimensional chingón Ya tuve que invocar un Juan Cañones Pa' Qué cochino soy Aquí no puede funarme a Batula Me acabo de dar cuenta Jejejeje Pendejo Eh Puñeto, güey Güey Esta cosa tiene muchísima vida Tiene mucha vida Para que se lo fune este güey solo, eh Pero podría ser posible Ojo Podría ser posible Funármelo entre él Y Juan Cañones, men A cambio de tragarme mucho daño ahorita Pero yo lo firmaría, eh Sin pedos Ojo Luego pongo un marciano, men Para curar al vato de los pinchos Gatuma Viene este güey Ok, ok, ok Si me da mi Culón Era lo que no quería, güey Yo quería Si, güey Puedo hacer exactamente eso, eh Poner al marciano Para curarme Como ahorita mil de daño Luego con el otro puerco Mil trescientos Con Juan Cañones Me comería como mil seiscientos Pa' Igual no me funa La firmo La firmo La firmo La firmo Es peligrosa, sí Pero aquí en este mundo Lleno de locuras, pa' En este mundo lleno de locos Ser cuerdo Te hace loco ¿Cómo era? ¿Cómo? Sí Pétala, ve tú Ahí está, pa' Me va a hacer mil Si haces mil, güey Mil cuarenta Con ese no me puede dar Me va a hacer otro daño Con este, pa' Y Batula Ahí Sigue de hecho Bien No lo pueden Este Funar Perfecto, eh Lo único malo Va a sufrir mucho daño Este pendeje Pero luego les digo Que invoco un marciano Pa' Para que cure Pero eso es lo que No quiero que él vea Pa' Él no quiero que No quiero que sepa Mis crueles intenciones De poner el marciano Pendeje Porque si ve Mis crueles intenciones De poner el marciano Culón Este Va a invocar algo Para conterearlo, pa' Y yo lo que quiero Es jugar dimensionales Para ver cuántos puntos Puedo hacer No me lo vas a afunar, papi Vete a la burger Saludos Pendeje Ok, mil ochocientos Me viene a amenazar A mi batula Tristemente Los mil ochocientos No se los Ahí se te lo fue No, eh Jejejeje Perfecto Seiscientos Se quedó Ok, está hermoso Pa' Muchas gracias Estás bien Digo Te respeto, pa' A ver Así Dale pues Pendeje Así Perfecto Luego Va a querer venir A hacerle daño Al otro pendeje Entonces así Esta cosita aquí, pa' Perfecto Nos llevamos Este cosito para acá Ya podría poner Un diablo, men Pero no No, quiero curar A mi pendeje este, pa' Cuí Concéntrate Hijo de toda tu Le hacemos la curación, men Cúrese, perro Perfecto Perfecto Y no me lo puedes chingar, eh No me lo puedes chingar Jejeje 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 Chavito Ahí estamos, pa' Termino el turno Y aún tengo espacio Para poner mi diablo ¿Cómo que me desconecté? Pendeje Yo no me he desconectado, perro Oigan, yo no he perdido Ni un peso Si te das cuenta, güey Yo no he perdido Ni un peso Soy una Yo no me he desconectado Ahí está Estoy vivo Yo no he perdido Ni un peso ¿Cuánto se ha perdido en él? Cinco Cinco Ha perdido cinco Y aún así siento Que puedo llegar a perder Porque el vato Me saca nivel Catorce Y catorce Dos niveles es mucho Pero me lo estoy cogiendo Les dije, banda Desde que hice la maravillosa jugada De poner el zorro en el medio Esto ya era mío No es cierto Ojo, el rival Viene sin miedo al éxito Y con cara de pit A querer robarme Ese güey está funadísimo, eh Pero funado 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 De hecho, quiero apoderarme De esa casilla Con ingaturro Ok Trescientos veintisiete Mil ochocientos Ay, no, mam Ok Ok, 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 ok ¿Con qué me puedo No tengo ni idea De con qué me puedo cargar eso? Ok Eso Quinientos veintiuno Debería funarlo Con batula Al final del día Creo yo Debería funarlo Y este puerco Tal vez debería correrme Quinientos sesenta Sí, porque si no Me lo voy a poder chingar ¿Qué voy a hacer Contra el perro gigante Aquel, men? A ver Esto lo tengo que dormir Cien por ciento Así Uno Dos Entendible Eh Vete a la burger Tiene un montonazo De vida A ver, así Dale pues Pendeja Ay, ¿por qué estoy tragando Estoy tragando puro palo, men? Así Perfecto Luego venimos así acá, men Men Le tengo que dar Los dos golpes Pinche vato Roto Le tengo que dar Los dos Vete a la burger Y se lo va a cargar Bueno, ni pedillo Así Y Espérate Ni modo Así Me va a chingar Me va a chingar Y Me lo chingo Ni modo Ni modo Ya no me da tiempo De pensar Este 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 No sé qué hacer, güey No sé qué hacer Qué puñetas Y si yo también pongo Mi perro gigante Es que no me dio tiempo Y si pongo el diablo Mejor No me dio tiempo A pensar, güey Si la cajeté Me puede funar Abatula aquí Ok Viene el pinche Perro gigante Viene el pinche Perro gigante Ok, ok, ok ¿Qué vas a hacer? No lo duerme Vete a la burger ¿Por qué no? Yo pensé que sí Necesito hacerle un chiflo De daño a ese pendeje, men Necesito hacerle un chiflo De daño a ese pendeje Es que ese güey ¿Qué nivel es esta? Nivel 13 Si pongo el mío, guacho Y hago que se parte El hocico con el suyo Ok, ok A este pendeje Me la tengo que ir con todo Al panzón este zombie, men No me puede dormir a nadie Me quiere rushar Ay, perro Y ni siquiera pensé bien Qué hacer ahorita, men A ver Esta cosa aquí Rápido, perro Rápido, rápido, rápido Así Le doy uno Total que hasta Me voy a estar curando, men Luego le doy aquí dos Uno Dos Abatulita Me lo llevo, men Que me va a ayudar ahorita A funarme ese pendeje de ella Ok, 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 ok Tiene muchísima Si pongo también mi perro, men Es que no Si no pongo mi perrote No veo con qué me lo voy a dormir, eh A ver ¿Dónde está mi perrote, güey? Ni siquiera sé cómo sale ¿Cuánto cuesta el pendeje? No lo veo, güey ¿Dónde está? Yo sí tengo un perro ese No lo tengo, sí es cierto, güey Pero tengo este, mira Tengo este Tengo este que hace 590, men ¿Cuánto? No, el suyo hace mil, güey Vete a la burger Es muchísimo mejor Eh Eh ¿Dónde? El de cuatro El de cuatro, el de cuatro ¿Dónde está el topo, güey? El topo, perro El topo El topo Pendejo ¿Dónde está el topo? Men, soy un avas Soy una estafa, men Soy una estafa, pirámida Pindije Ok, ok, ok Tranquilidad, papus Tranquilidad Tranquilidad No me chingues, Tiling No me chingues Ok, ok Estoy bien puñ... Ay, vete a la burger, güey Va a tener más rango No manches, banda Soy una estafa Ok, 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 ok No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Ajá Güey, soy una estafa, men Es que yo no sé qué hacer contra ese perro, güey Ayúdenme, por favor, güey Me va a hacer mil Gatumas Ok, ok Pero por lo menos su zombie ya está afunado No, no es cierto No va a estar afunado ¿Cuál va a estar afunado? Mil trescientos Venga, Gatumas Ok Dale ipa Así Y dale otro así Abducciones Perfecto Dime que de un golpe ya cae Perfecto De uno ya queda Perfecto Mamó Mamó, 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 mamó Cállese, señora Ahora Ahora ¿Cuánto vida esto? Angatumas Ok, 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 ok No sé qué hacer, güey Otra vez Este pendeje pega un chingo Si es cierto A ver Puse este pa Este Este va a ser la clave, yo diría Este para acá atrás, güey Este para acá atrás, güey Y ahora pongo yo al mío de estos La firmo, eh La firma, la Gio Firmala, Gio Firmala, Gio Batula que vaya hacia la casilla, men Bueno, Batula que se quede ahí, diría yo ¿Cuánto estoy comiendo de daño? Ingatumas Un chingo Ok, 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 ok Ya veremos, pa Ese pinche pollo Métalo desgraciado de daño A la bestia, guacho Aquí lo que podría perder es el marciano, men Y con su... No, pendeje Ok, ok Me va a querer funar a mi marcianito, ¿verdad? Ni pedo Ni pedo, pa Ok, qué buena, pa Porque así le puedo dar doble con el... Buenísima Buenísima Está bien puñetas, men Está bien puñeta Buenísima Igual puedo llegar a perder, sí Pero... Buenísima Buenísima, pa Buen... Ay, güey No sé Ya no sé ¿Cuánto de vida tiene? Tienes un chingo de vida, güey Me das asco ¿Cuí? 591, güey Tiene un desgraciado de vida, men A ver Así Ok, perfecto Dale tú una con este men Así Perfecto Y tú bríncale Es que si me fue uno a este men Ok, ok Quítate tú, pendeje Así 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 Perfecto Y... Así Y así Yo soy contra el perro Miniatura aquí A ver, Batula otra vez, güey Posa para la miniatura, men Posa para la min... Podemos perder, eh Posa para... Aquí voy a perder a... Es una mala jugada, banda Es una mala jugada al chile hacer eso Voy a poner esto aquí Así Esto es mejor jugada, de hecho A ver si me viene a funar Es que si dejaba eso, men Me iba a funar a Juan Cañones Y a Batula Y así este Ay, güey No te pases de... Ay, güey, banda Ay, güey Ok ¿Uno? ¿Cuánta vida me queda aquí, pa? Ocho, cien... Inga, tú Es que ese güey pega un chingo, men A ver Creo que lo mejor que puedo hacer Es ir poquito a poquito, pa Poquito a poquito Así Pero es que de dos guamazos Ya me duerme todo, güey Gazatú, madre A ver Gatú, madre ¿Qué dijo esa mujer? Ok Este... Así Este... Así Y... Si le doy el último, güey ¿Cuánta vida se queda? Así Dos mil Me va a chingar, men Me va a chingar Creo que lo mejor que puedo hacer es Esto Así No sé, güey No sé Es que mendigo perro loco Me... Se funó al pollo de dos golpes, güey Yo no calculé bien, la neta Ojo Ya me chingó Bueno... Sí, ya me chingó Ya me chingó Estamos chingados, pa Estamos chingados Vete a la burger, güey ¿Cómo me iba a funar ese perro gigante, guacho? No No me la puedo creer, eh No me la puedo... No me la puedo creer, güey No me la puedo... Definitivamente es una cosa que no me puedo creer yo, güey Que me haya funado el pichy perro gigante este, men Vete a la burger O sea... O sea... Nivel 13, men Que... Tampoco estaba tan le... 11, 11 8 Me fue una de un chingadazo, men, ya Vete a la burger, guacho ¿Cómo... ¿Cómo pasó esto, men? O sea... ¡Y! Me chingó Vete a la burger, güey Es que también... Y me humilla, güey Y me humilla Me chingó a todos, pa Así, pende... Aquí está Batula, perro Vete a la burger, güey ¿Cómo me va a hacer eso a mí? Bueno, normal, ¿no? Pero... No me chingue, pa No me chingue, parce No, Marta No me la puedo creer, eh Que me fundó el perro, men No Bueno, banda Hasta aquí lo dejo Los voy a dejar con el incógnito ¿De quién ganó? Ay, güey Adiós, banda Bye, chacho No me puedo creer Haber perdido contra un perro gigante, eh Este... No sé qué pasó Es que yo no pensé Que se fuera a afundar El pollo de dos guamazos, güey ¿Cómo es eso posible, güey? O sea, yo no sabía Que pegaba tanto ese güey Yo... No, vete a la burger, pa Yo no pensé que... El pollo de dos chingada ¿Cuánta vida tiene el pollo, men? ¿Qué nivel es mi pollo? ¿Cuánta vida tiene el pollo, men? O sea... El nivel 12, güey Le sacó un nivel 2300 Pero es que cómo pudo haberle... ¿Cómo se lo pudo haber Quebrado de dos guamazos, pa? Le había faltado... Es que no me lo... No me lo puedo creer Para hacer los chingos de dos guamazos Yo no... Ay, yo sí tenía mi perro, men Todo pendeje Lo hubiera puesto Pega mil al nivel 3 Ay, güey Entonces sí entiendo Por qué se lo fue uno de dos, güey Bueno... Ay, nos vemos, bye, chacho Error mío, ¿eh? Error mío Sí, sí, sí